Buenas buenas, voy a poder ir de acá hasta el camino al Skulls Incluido Así que bueno, vamos a acelerar esto Obviamente acá no hay que abrir nada, quiero demostrar que no me olvide ningún cromo porque si no este me lo vendería Y la otra también, este vende de plata y la otra de bronce, no tengo ganas de acelerar todo así que Chau chau, vamos rápido, no hay nada para abrir Todavía no hay nada abierto Señora Moletu, vamos a recoger la guía Vamos Yo prefiero hacer este recorrido primero, o sea no podemos avanzar mucho sin O sea sin Skulls no podemos avanzar mucho, sin Defindo, o sea lo mejor es tener Defindo y Skulls combinados Mínimo Para juntar bastante A cada vez que acá es que tenemos un montón de tiempo pero nos faltan como los recursos viste Así que nada Vamos a recorrer y recoger todo lo máximo posible O sea porque acá tengo un montón de tiempo por la distancia de puntos que quedé con Slidering pero no tengo hechizos casi Ahí está la cagada de esta parte ¡A lo favora! ¡A lo favora! No, 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 tíramela cerca, tíramela cerca guachín Bueno, terminamos Acá no vienen a romper los huevos, loco me levantaste temprano, no lo desayuné, me vienen a romper los huevos No quiero ir a entrenar, guacho Quiero ir a morfar Vamos a acelerar a un cacho Repito, no voy a mostrar los partidos de Quidditch No, los voy a mostrar Yo muestro la parte de los Este año vamos a ganar la copa de Quidditch Y la única manera de hacerlo es Bueno, para los que están usando los controles avanzados Les aviso que de vuelta Ahí se necesitan las flechitas Y vivo en una casa de mal ¿Cómo querés que entreme, guacho? Me pulsan del colegio y se agarra la escoba en private drive ¡Qué boludo, Dios mío! Bueno Esto es sencillito ¡Tiii! ¡Tiii! Si te da una blacher Te empuja a otro buscador Obvio que esta parte es totalmente pasable ¡Vamos! Y ahora que el resto del equipo de Gryffindor está aquí Vamos a jugar un simulacro de Quidditch ¡No quiero! Se esquiva a las blachers y al otro buscador Voy a elegir a un Gryffindor para que juegue como el buscador rival No te preocupes De la piedra filosofal Donde vos tenés control total de la escoba Acá te he añadido la dificultad del buscador Pero como que Si tienes que andar manejando la escoba Sería un quilombo mucho más lindo Más complejo Y estaría más bueno Pero bueno Lo decidieron así Si tienes deficientes grajeas Puedes comprarles equipo nuevo de Quidditch a Fred y George Cuidado ¿Dónde está la buscadora? Acá está Toma, guacha Toma Podrás usar control con la tecla de acción Botón izquierdo del ratón Para apartarlos de tu camino Usted no aprende, ¿verdad? Y acá estamos Sencillito Vamos a acelerar Excelente trabajo todos Todavía no has terminado No mires a una Todavía no has terminado No mires a una Todavía no tienes Es una Todavía no tienes Todavía no sabemos Todavía no sabemos nada más Así que bueno Los secretos de la parte de pociones Todavía no los voy a Cuando sepa Scourge Ahí sí Voy a mostrarlos Igual acá se necesita Espongificación No, acá no Este es el que viene de arriba Que se necesita Difindo Este necesita Espongificación Así que no Acá hay un secretín Que va a la sala de Slider Y allá hay un par de grajeas Todo Pero ahora vamos Vamos a posear Primero Vamos a aprender A hacer pociones Acá va a haber Vendedores De Moco Y de Cortesa Presta atención No, no quiero Hoy vamos a aprender A hacer un Potter Es increíble que acá Es increíble que acá Te quite puntos O sea En este baúl Están los dos ingredientes De la poción Herbovitalizante Agrega la emotividad Ocho Es negro Que saca puntos Hasta por respirar Lo libro Cogelas Hay que estar Ahora diríjate al caldero Y no toques la poción No quiero Observad como el señor Potter Introduce los ingredientes En el caldero Y los mezcla Listo Cuidado Potter No querrás El señor Potter Tiene la posibilidad Empieza toda la parte De la apertura de la gama secreta Lo que siempre digo que a mi no me gusta es ¿Por qué no agregaron a Filch? No es que estaba limitado por gráficos No es que estaba limitado por gráficos No es que era agregar un personaje más Porque después dicen Maldita Seña Potter Te pillan Y ya no estaba ni siquiera En la zona del crimen Acá en el juego Así que bueno Deberíamos preguntarle al profesor Flitwick Por la cámara secreta Seguro que sabe algo Acá podríamos entrar Y ir a la parte de pociones Pero no vale la pena Prefiero ir cuando sepamos a Filch Lo que sí vale la pena De esta parte Es ir a la parte de Defensa O sea Al nuevo cambio Que podemos acceder a la zona de clases O sea Puedo ir a la aula de encantamientos Puedo ir a la aula de Ya voy, Hermión De defensa contra las artes oscuras Sin necesidad de la clase Bueno, acá hay un secreto Pero se les... Después cuando haga el video De todos los secretos Ya lo van a ver Bueno Vamos a primer un cachito de encantamiento A defensa contra las artes oscuras Porque hay que ir a buscar cromitos Cromitos Acá se puede recoger grajeado Lo más importante acá es el cromo Y acá Acá Donde tirás a esta armadura Lo único que sale A esta es huesos Pero lo único que salen Son arañas No sé si se olvidaron de agregar algo O qué Acá está el cromo Acá está el cromo Y acá queda una zona curiosa Tienen que hacer saltar acá Saltar a la silla Y acá hay grajeas Una curiosidad O sea Estaría bueno que hubiesen puesto un cromo Porque ahí hubiese sido más jodido O sea Te matabas preguntando ¿Dónde está el puto cromo? Y resulta que estaba ahí Pero bueno Fueron ingeniosos para muchas cosas Pero Vamos a detallar O sea La mina se hace la crita acá ¿Viste? Y la mina es una O sea Yo soy una vaga de mierda Y ando criticando El laburo de los pobres desarrolladores Que bastante buen laburo hicieron Ah, no Yo no tengo cara Así que bueno Hacemos demo un grudo cruel ¡Wiii! Este secreto Yo no lo abrí Pero la boluda Lo abre de vuelta Bueno Una grajea Nunca está de más Eh Eh Ven Maldita sea Potter Si no estaba la escena del Grimer Ah, está cerrado Pero acá está la parte de transformaciones Eh No, todavía está cerrado Todo el baño Todo eso Vamos a clase Ché Bienvenido a clase de encantamientos Me estaba preguntando Si nos podían El curador de los cámaras ¿Cómo queremos oírle? Slicerín Slicerín Solo quería admitir a los Sí Concedió una cámara secreta en el castillo Cuya existencia ignoraban los otros fundadores Pero eso son tonterías Está claro Encantado Y ahora Volvamos a nuestra realidad mágica Potter Te importaría hacer todas las tonterías de la cámara secreta Perdón Disculpen Y concentraos en el símbolo que tenéis delante La varita está a punto de moverse alrededor del símbolo Justo cuando pase por encima de las flechas Tendrás que pulsar la flecha correspondiente Este ejercicio tiene tres niveles En cada uno tendrás que darle a todas las flechas que veas ¿Listo? ¡Primer asalto! Bien hecho, Harry Has pasado al siguiente nivel de la lección Cinco puntos para Gryffindor Segundo asalto Bien hecho, Harry Has pasado al siguiente nivel de la lección Diez puntos para Gryffindor ¡Tercero asalto! Ok, nos vemos la próxima En el desafío Unos ejercicios necesarios ¡Lo quiero! ¡Hace por mirar! Muy bien, señor Potter Ha aprendido el Skurge Ha llegado el momento de poner en práctica Los conocimientos del Skurge Que acaba de aprender en la prueba del hechizo Skurge Chao, chao